Fue el momento que cambió su vida para siempre, llevándola a un lugar en donde nunca había estado y a una vida que sólo había soñado. Descubre qué sucedió después de Y vivieron felices para siempre, en el más fantástico cuento de hadas de todos los tiempos. Se me sienta dos, un sueño hecho realidad. La vida de una joven común se hizo extraordinaria en la nueva película de Disney, con tus personajes favoritos de la historia original y nuevas canciones, incluyendo la nueva versión de la canción nominada al Oscar, Bibbidi-Babbidi-Boom. La magia no ha terminado. La joven que se convierte en princesa. Se me sienta dos, un sueño hecho realidad. En vídeo y Disney DVD.